Lo lo le, rompes a la güey, con los saltos no se juega Lo lo le, rompes a la güey, con los saltos no se juega Lo lo le, rompes a la güey, con los saltos no se juega Le 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 le, traigo un ramillo eche flores, lo traigo para el agua Al construir un altar se comienza desde abajo, me explico Algo sencillo puede ser el altar de palos, bambú, techo de palma, zinc, etc A excepción que los hermanos lo hayan pedido así Ya que la evolución del portal va a ser como la de nosotros, me explico Cuando se es nuevo se comienza desde cero aprendiendo a conjurar un tabaco Cómo fumarlo, a leerlo, dominar el tabaco, entre otros Qué quiero decir con esto, que al ser nuevo en el culto no vas a elevar tu materia o bajar un espíritu desde el primer día Primero son las medias antes que los zapatos Al tener un altar y eres principiante es bueno tener a alguien de mayor nivel que tú Estar pendiente con tu portal, ser algo celoso, debes estar al tanto de quien entra y quien no Lo digo por personas que quieran destruir lo que tengas por envidia, motivos personales o ajenos Al terminar una sesión espiritual debes limpiar tu portal para que no queden malas energías Mantener siempre una vela encendida en el portal para darle luz a tus hermanos o muertos Tener materiales principales como amoníaco, agua bendita, esencias, inciensos, tabacos, etc. Hay que tener en cuenta la costumbre que le des a los hermanos Si los acostumbran a que siempre bajen y a pedir café y chimó en caso de los viejos Cocuy para los indios, cacique para el negro Felipe, cigarro para los malandros y vikingos, etc. Si tienes o vas a tener santos, ponlos apartes en un rincón del altar Ya que santos y muertos no están juntos Tener por nivel a los hermanos, o sea por escalones Primero los de alta luz como las tres potencias Seguidos de la corte india Después la corte de los negros Luego la corte chamarrera Y por último los espíritus de luz baja como la corte malanda No olvides suscribirte y activar la campanita Comenta y comparte este video Te dejaré mis redes sociales en la descripción Hasta luego que Dios y la reina los bendiga a todos